Ya le dije, señorita, que no la puedo dejar pasar. Tengo órdenes estrictas del patrón de sacarla a la mala si se quiere meter de nuevo. Pues qué pena, Jacinto, pero tengo que hablar con Cristóbal urgentemente. Y aquí don Camilo tiene órdenes estrictas también que si no me dejan pasar, nos vamos a meter a la mala. Así que, ¿cómo le hacemos? Es que no la puedo dejar pasar. La vez pasada casi me corre el patrón y de por sí la casa está patas para arriba. ¿Por qué esta patas para arriba? Pues porque la patrona se cayó de las escaleras. Parece que está muy delicada. ¿Qué estás haciendo aquí, Altonza? ¿Y tú, compadre, qué? ¿Quieres que se arme la balacera? No, perdón, don Mele. Lo que pasa es que me voy a hablar con Cristóbal. Pero metiéndose a la mala. O sea, la honja, Jacinto... Necesito saber si él ha visto a Manuel. El Manuel estuvo aquí, pero eso fue en la mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que no aparece por ningún lado y estoy muy preocupada por él. ¿Ya buscaron en la cantina? Sí, ya, y no está ahí. Por eso le quiero preguntar a Cristóbal si lo ha visto. Si tiene idea de dónde puede estar. Voy a tratar de decirle que estás aquí, ¿verdad? Pero nada más, si está con doña Candela, pues va a estar difícil que lo puedas ver. Ay, como se puede, dígale que salga ahí. Deja ver qué puedo hacer. Ya voy para allá. Gracias, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Mi mamá se quedó sola? No, ¿cómo crees? Valeria ya se quedó con ella. Ya, ya, chamaco. Quite esa cara. Tu mamá se va a poner bien. Pues eso espero, porque ya no aguanto los chantajes. ¿Sabes qué me dijo hace rato? ¿Qué? Que si me voy de la casa se va a matar a mi favor. Ay, no le hagas caso. Ni que fuera tan taruga para hacer una babosada de ese tamaño. Lo que pasa, mi hijo, es que está bien sensible y pues te necesita cerca. Bueno, ¿y cuándo se va a dar cuenta de que lo que yo necesito es otra cosa? Ay, hijo, denle paciencia. Está sensible. No, 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 no. Y luego le avientas el sermón de la montaña, por el amor de Dios. Ahorita tiene que salir el muchacho, órale. Ah, chis, ¿a dónde? Ah, pero tiene algo importante que hacer. ¿Pero qué? ¿A dónde? Luego yo te cuento, ya. Bueno, nana. Sí. Está tan pendiente de mi mamá, ¿no? Sí. Por favor, que no se te ocurra decirle que el don Sabino. ¡El don Sabino! ¡Shh! 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 Perdón, ¡shh! ¡Shh! ¡Está quedosa! Está afuera. Ahí está esperando. No, pues yo no digo nada, pues. Ni loca que estuviera. Pero por favor, no te tardes. De seguro en cualquier momento me va a preguntar por ti. No te preocupes, trato de no tratar. ¡Órale! Se las encargo. No te tardes. No, ya buscamos por todos lados. Estuvimos preguntando y nada. Es como si se le hubiera atarado la tierra a Cristóbal. Sí, qué raro, estuvo aquí. Armó un broncón, le pegó a mi papá. ¿Qué? Sí, fue un dramón. Está alterado conmigo, no sé qué, qué está sentido. Pues es que por lo mismo estoy tan preocupada, por eso vine aquí a decírtelo. Así está bien. También traté de hablarte a tu celular, hasta te dejé un recado. Qué raro, no lo vi. Bueno, no importa. Lo que sí es que tal vez es una exageración de mi parte, pero voy a ir a la policía a dar parte. No quiero ni pensar que Manuel haya hecho algo malo. Es que no lo digas, no creo que Manuel sea capaz de hacer eso. Pues tal vez no, pero de todas maneras lo mejor es ir de una vez. No quiero dejar pasar más tiempo. Bueno, entonces yo voy contigo. No, pero tu mamá supe que tuvo un accidente. Tal vez deberías de quedarte aquí con ella. Mira, mi mamá está muy bien cuidada. Tiene a todo mundo ahí, todo está bien. Emanuel me necesita más. Vámonos, por favor. Vamos. Don Camilo, véngase. Chuchitón, Jacinto. Le estamos pidiendo que nos apoye con unos patrulleros. Que busquen por ahí, licenciado. Por favor, ayúdenos. Mira, entienda que no han pasado ni 24 horas desde que lo vieron por última vez. Y eso quiere decir que puede estar en cualquier lado. Con un pariente, con un amigo, con su novia o hasta emborrachándose en una cantina. Mire, lo que pasa es que, bueno, Emanuel está deprimido. Y tenemos razones para pensar que puede estar cometiendo alguna tontería. ¿Y por qué está deprimido si tendría que estar feliz que retiraron los cargos en su contra y ya no lo tenemos encerrado? Por problemas personales. Está bien. Le voy a avisar a mi gente para que estén pendientes. Es lo más que puedo hacer por el momento. A lo mejor vale la pena chiquen en la cantina donde siempre va. Y si no está ahí, me voy a otra y a otra y así. No, yo voy contigo. Vamos. No, 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 por favor. Mira, tú vete a tu casa. Por si llama o algo. No, Cristóbal, no me puedo quedar cruzada de brazos. Yo tuve la culpa. No, tu culpable, ¿por qué? Porque le dije la verdad. Y tal vez me debía haber esperado un poco, pero me moría de ganas de abrazarlo y decirle que éramos hermanos. A ver, no me aguanté. No hiciste nada malo. Al contrario, no tengo cuestión. Se va a estar bien, va a estar bien. Tiene que estar bien. Bueno, se me olvidaba. Tengo que ir a ver a Renato. ¿Y estas horas por qué? Pues no sé. No me quiso decir por teléfono, pero dijo que era algo importante. Bueno, te paso a dejar. De ahí me voy a la cantina. ¿Cómo te va a ver? No sé todavía, pero mi padrino acaba de llegar y ya está con él. Oye, Cristóbal, ¿y sabes si al menos no está peor que cuando lo encontraste? Pues espero que no, porque cuando lo traje aquí estaba inconsciente. Quiero verlo, ¿dónde lo tienen? Está en urgencias, pero... No, 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 a ver, ey, ey. No podemos entrar, por favor, trata de calmar. Cristóbal tiene razón, mi vida. Es que como siempre, todo es culpa de tu papá. Bueno, sí, sí, es cierto, pero no ganamos nada con estarnos lamentando, porque no podemos cambiar el pasado. No, pues eso sí. Pero lo que tenemos que hacer es buscar la manera de ayudar a Emanuel. Tiene que darse cuenta que estamos con él, tú y yo. Sí, ¿y qué vamos a hacer si no quiere hablar con nosotros, Cristóbal? Si nos rechazo, si las cosas se complican. Mira, Emanuel, Emanuel va a salir adelante. Ven. Yo sé que va a salir adelante, él es muy fuerte. Padrino, ¿cómo está? Tranquilícense. Con suerte el asunto no es tan grave. ¿Pero qué tiene? Una congestión etílica. ¿Una qué? ¿Pero qué es eso, doctor? Pues que tomó demasiado y se intoxicó. Ah, o sea, como quien dice, se puso la guarapeta de su vida. Exacto. ¿Pero por qué perdió el sentido entonces? Así pasa a veces. Afortunadamente no tuvo convulsiones o algo peor, gracias a que lo trajeron a tiempo. Y lo importante es que está fuera de peligro. ¿Ya volvió en sí? Sí, sí, pero yo preferiría que se quedara unas horas aquí para que por lo menos se recupere un poco. Le aplicamos un suelo intravenoso y eso le va a ayudar a sentirse mejor. Quiero verlo, por favor. Sí, yo también. No sé si sea lo más conveniente en este momento. Emanuel está muy deprimido. Pues con mayor razón. Bueno, está bien. Venga conmigo. De mis pies. Hola, Emanuel. Nos tenías muy preocupados a todos, pero... vas a ver que todo va a estar bien. Cristóbal y yo queremos que sepas que no estás solo y que siempre, siempre vas a contar con nosotros. Te queremos mucho, hermano. Nosotros te vamos a ayudar a salir adelante. Emanuel. Emanuel. Entonces. Creo que mejor que salgamos. Vamos. Bueno, ¿qué quieren que hagamos con él? ¿A dónde lo vamos a llevar? Aquí no se puede quedar por mucho tiempo. Por supuesto, se va a ir conmigo. Sí, y si no quiere, me lo llevo yo a donde quiera, a un hotel o lo que sea. Digo, por lo menos hasta que se sienta mejor. No, yo también podría llevarlo conmigo, pero dudo que Emanuel quiera. De mí no quiere nada. De mí no quiere nada. Ánimo, Alonso. Emanuel va a superar esto. Créeme que ustedes dos, que son sus hermanos, los va a acabar de aceptar. Dios lo oigan. Dios lo oiga.